El objetivo de hoy es platicarles un poco no solo de pues lo que está haciendo Forcepoint en el mercado, las soluciones que está ofreciendo en la calle, sino también hablarles un poco de nuestra visión, que yo creo que hoy día es lo más importante, ¿no? Una cosa está demostrada, ¿no? Hoy día hemos canibalizado muchos términos en el mercado, la gente habla de SD-WAN prácticamente para cualquier cosa, habla de SASE o SASE para tantas otras, y muchas veces estamos confundidos en el mercado, ¿no? Y yo creo que los fabricantes a veces cometemos el error de tomar un partido, una posición hacia un producto en particular sin realmente hablar de una estrategia, ¿ok? Que es lo que hoy día le hace falta a las organizaciones en general, ¿no? Estrategias de seguridad que puedan adaptar a sus necesidades reales y que en base a ellas puedan crecer. Entonces, tomando en consideración esto, les voy a presentar unos cuantos slides porque realmente me gusta más hablar demostrando y platicando historias. En el dos mil diecinueve, Garner, es un día, es una gráfica que Garner puso sobre la mesa en el dos mil diecinueve, donde hablaba de cómo las organizaciones en ese entonces iban a estar creciendo hacia la parte de transformación digital, cómo iban a ir integrándose a los servicios de nube, etcétera, etcétera. Curiosamente, ellos hablaban de que en el dos mil veintisiete, en el dos mil veintisiete íbamos a comenzar a ver a las organizaciones ya con una estrategia mucho más clara y mucho más enfocada hacia servicios de la nube y hacia servicios de este tipo. La realidad es que la pandemia nos pasó a cambiar totalmente el plan y de algo que se pensaba que iba a suceder en un promedio de entre cinco y nueve años terminó sucediendo en tres o en dos en algunas en algunas organizaciones, ¿no? Pero si vemos con detalle lo que planteaba Garner en ese momento, hoy día nos vamos a dar cuenta que pues no estaban tan lejos de la realidad. Por ejemplo, la primera fase lo dividió en cuatro silos, ¿no? La forma como nosotros vamos madurando la seguridad de nuestras organizaciones. El primer silo habla de infraestructura, ¿no? La seguridad tradicional. Aquella organización que comienza con un data center, que comienza lleno de equipos, este que pone racks enormes, llenos de cajas tras cajas tras cajas, con cables y cables, y donde bueno, hay poca interacción con la nube realmente o se ve como un como un elemento externo realmente, ¿no? No hay, no hay este, una estrategia en particular hacia hacia ese entorno. Después hablan un poco de lo que es el escenario basado en información, donde pues ya comienzan a hablar de términos mucho más interesantes, ¿no? Ya se empieza a ver un crecimiento hacia hacia la nube en aplicaciones en particular. Obviamente la primera normalmente es el correo electrónico, hablando de Office, de G Suite, ¿ok? Que es algo que hoy día está, está, este, comenzando a popularse cada vez más. Y por otro lado, bueno, iniciativas, ¿no? Ya comienza uno a subir, a tener servidores en el, en la nube también, ciertas soluciones. Ya dejamos de usar algunas aplicaciones de colaboración más enfocadas en clientes y nos ponemos, nos acercamos más a aquellas que están basadas en navegador. La pandemia y la pospandemia aceleró esto de una manera impresionante, como ustedes lo saben. Los términos como DLP, que es un término, pues, bastante viejo, déjenme que les platique, que, este, pues, tiene ya bastante. ¿Qué es la contraseña? Este, tiene bastantes años en el, en el, este, en el mercado. Hoy día, por ejemplo, vemos un cambio de lo que significa, ¿no? Antes hablábamos de DLP como Data Loss Prevention, hoy día hablamos de Data Life Cycle Prevention, ¿no? Y, y, más adelante les voy a explicar una, la razón por la cual se plantea de esta manera. Pero hoy día los datos ya se ven como un ciclo de vida, ya no se ven como algo que, este, que simplemente estamos esperando a que nos roben. Ya tiene un proceso que hay que visualizar y, y analizar. La parte de Casby también nació con un, nació fuertemente, hoy día hay muchas marcas que están tratando de atracar este concepto, pero la realidad es que Casby hoy día también ha sufrido un proceso de evolución. ¿Por qué? Porque ya no se trata solamente de controlar el acceso con doble factor de autenticación o con cosas más de ese tipo hacia las aplicaciones en la nube. Hoy se pide mucho más contexto. No sé si ustedes han escuchado hablar de Forrester y ustedes verán el concepto de Ciro Trust ahí al final de la, del diagrama. Hoy se habla de Ciro Trust Extended, se habla de Ciro Trust Network Access, se habla de cosas más interesantes que lo que es el Ciro Trust tradicional. Se habla de que un escenario de SDP tiene que evolucionar, ya no puede estar solamente en la red local. Se habla ya de que, por ejemplo, la nube, ya no la podemos ver como un elemento externo a nuestra organización. Ya es una extensión de nuestra red. Lo único que pasa es que no tenemos un cable literalmente tendido hacia, hacia, hacia el entorno de la nube, pero, este, ya es parte integral de las soluciones de negocio. Y hablamos también del correo electrónico. El correo electrónico también ha sufrido una evolución bastante interesante, sobre todo desde el punto de vista que hoy día se ve como un proceso de exfiltración de datos mucho más complejo de lo que era antes. Si antes nos preocupábamos por lo que se sacaba a través del correo electrónico, hoy día nos tenemos que preocupar aún más. Porque hoy día la parte de phishing, la parte de spamming, solamente es una puerta de entrada hacia el proceso. Todas las días todos estamos acostumbrados a herramientas que hacen ese tipo de actividades, pero pocas veces nos damos cuenta que el problema no es el sentido de externo hacia el interno. El problema es que una vez que están adentro, ¿cómo se regresan al externo? ¿Cuáles son los caminos que se toman para exfiltrar los datos, para robar información, para mantener conexiones perseverantes y una serie de escenarios más que hoy día estamos viviendo? La parte de ransomware, porque ransomware no solo cifra, ransomware también genera y copia software en muchas ocasiones que permite establecer conexiones hacia el exterior. Entonces el correo electrónico también tiene que ser mucho más robusto en ese aspecto, tiene que evolucionar más. Hoy día tiene que proteger los datos que se trabajan a través del correo electrónico de una manera mucho más profunda. Y obviamente le tenemos que agregar el concepto de que hoy día la gente se comienza a dar más cuenta que Office 365 ya no es una aplicación aislada, es una suite. Se llama Office 365 Suite, ¿no? Se llama G Suite, ¿no? Google Suite. Y la suite implica que también tiene aplicaciones como repositorios de datos en la nube, los cuales hoy día yo también tengo que cuidar. Porque, ¿qué creen? Los usuarios son creativos. Los usuarios se dan cuenta que tienen algo a su disposición y lo comienzan a usar, lo comienzan a utilizar. Entonces es importante también en considerar que esta protección de datos, por eso DLP ha cambiado su contextualización en estos últimos año y medio, dos años, diría yo. Porque ahora el DLP no solamente nos sirve para proteger nuestras máquinas, los entornos de trabajo físicos, sino hoy día tenemos que contemplar también los entornos que están en la nube, los entornos virtuales y otros escenarios más a los cuales cada vez estamos siendo más expuestos. El siguiente paso de evolución que planteaba Garner es la parte de analíticos. Hoy día hablamos de un CIEM, evidentemente todos tenemos un CIEM en mente. En las grandes organizaciones o medianas organizaciones pensamos en tener un CIEM para correlacionar eventos, para recibir los eventos que los dispositivos en los cuales hemos invertido se encuentran a nuestro alcance. Pero también hay un detalle bien importante, ¿no? Hay que tomar en consideración que los eventos que el CIEM recibe son eventos de dispositivos, son eventos de equipos, no son eventos humanos. Y hoy día la parte del comportamiento humano ha pasado a formar una parte importante de todo el proceso de seguridad, y más con la parte de las conexiones remotas, con los usuarios remotos, más adelante les voy a platicar una historia. La parte de conexiones remotas ha abrido un parteaguas hoy día, ¿no? Se ha vuelto hasta un pivote de seguridad para muchas organizaciones. Entonces, esta parte de comportamiento humano también se ha vuelto importante a considerar, ¿no? Hoy día ya no nada más es tener un CIEM, sino hoy día es poder tener conceptos de índice de comportamiento, conceptos de análisis de lo que el usuario hace realmente a profundidad, no de manera aislada, como se acostumbraba decirlos, sino realmente enfocado al comportamiento del mismo. Imagínense, hoy día voy a tomar a don Pedro Muñoz aquí como mi víctima. Imagínense que a don Pedro se le ocurre, bueno, sería un caso muy extraño, pero imagínense que don Pedro está buscando trabajo. Entonces, el filtrado de contenido, o una herramienta de filtrado de contenido, lo que va a hacer es va a detectar que el señor se conectó a páginas, por ejemplo, como CC, a páginas de trabajo de otras organizaciones o de otras marcas. ¿Pero qué creen? El señor Pedro Muñoz es una persona de toda la confianza para la organización. Es más, si tiene abiertas esas posibilidades es porque las necesita. Por lo tanto, yo no tengo por qué levantar una alerta compleja para don Pedro en ese escenario. Más adelante, otro día, o en algunas horas después, si quieren, el filtrado de correo electrónico, una herramienta de correo electrónico, detectó que el señor Pedro Muñoz estuvo enviando su currículum a dominios que no corresponden a los corporativos o a ninguno de confianza. Pues bueno, el don Pedro, vuelvo a repetir, alguien de mucha confianza, todavía no entendemos por qué, pero es una persona de mucha confianza dentro de la organización. Y bueno, a lo mejor él tiene permitido realizar ese tipo de actividades sin ninguna restricción. Entonces, pues bueno, tampoco levanta una alerta. Ahí está la bitácora, ahí está el log al respecto, pero no ha levantado ninguna alerta. Entonces, por otro lado, unos días después o más adelante, la herramienta de DLP tradicional detecta que don Pedro estuvo copiando la lista de clientes a un USB y estuvo tratando de imprimir a un documento con la lista de precios, digamos, a una impresora de su casa o a la de la oficina. Y entonces, pues bueno, don Pedro es una persona comercial. No hay ninguna razón por la cual se vea raro que esté imprimiendo la lista de precios o esté copiando una lista de clientes. Por lo tanto, la herramienta simplemente lo registra, pero no levanta tampoco una alerta compleja. Y ahí es donde entra este proceso de inteligencia de comportamiento. El concepto ese que ven ustedes ahí en la parte de analíticos que se llama WEVA, User and Entity Behavior Analytics, no solamente se refiere a correlación de eventos, sino se refiere a agregar una inteligencia preadquirida para entender el comportamiento de don Pedro y de todos los usuarios que están en nuestra organización para evitar problemas mayores. Entonces, esta herramienta que se llama WEVA o le podemos llamar Analítica de Comportamiento al Proceso, como le quieran ustedes decir, lo que hace es tener integrados elementos de inteligencia artificial, Machine Learning y experiencia preadquirida, ¿sí? Para decir, por ejemplo, a ver, ¿sabes qué herramienta filtrado de contenido? A lo mejor para ti no fue importante que don Pedro haya conectado a lugares de trabajo. Tu herramienta de correo electrónico, a lo mejor para ti no fue importante que don Pedro haya enviado su currículum. Y tu herramienta de DLP a lo mejor no fue importante que el señor hubiera copiado o impreso listas de precios y copiado listados de clientes. ¿Pero qué crees? Para mi herramienta de inteligencia de comportamiento, cuando yo veo ese conjunto de actividades asociadas a una sola persona, normalmente lo que significa es que don Pedro está buscando trabajo. Y entonces yo voy a dar una calificación de riesgo a las actividades que don Pedro está realizando. Y de esta manera voy a levantar una alerta en base a ese riesgo que para mí representa esas actividades. Habrá organizaciones que no les importe. Habrá organizaciones que digan, no, ¿sabes qué? Espérame. La lista de precios, por mucha confianza que le tenga don Pedro y sabemos que no es una persona maliciosa, bueno, al menos lo suponemos, pues él no va a hacer ningún mal uso de ellas. Pero el problema no es que haga un mal uso él. El problema es que sale de la empresa. Se va a un lugar donde yo ya no lo estoy controlando. Se va a un lugar donde yo no sé si le presto la computadora a mi hijo y mi hijo sin querer envía un correo electrónico con la lista de precios. O se lo presto a cualquier persona de mi familia para cualquier razón que ustedes quieran. Entonces el concepto de inteligencia de comportamiento va enfocado a ese escenario que tiene que ir hoy día agregado a todos los escenarios de seguridad que hoy día estamos trabajando. Sobre todo considerando que hoy día una de las partes más importantes, el tercero, el discordio en nuestra organización, es el usuario remoto. Y esto nos da pie, la parte de analítica nos da pie a la parte de basado en comportamiento que plantea Garner al final, donde obviamente se hablan ya de conceptos de CiroTros, CiroTros Extended, Network Access, Carta como la nueva metodología. No sé si habían escuchado hablar de esa metodología. La inventó Garner recientemente, no tiene mucho tiempo. Donde incluye conceptos de CiroTros y otras cosas más que ellos consideran importantes. de tal forma que van enfocados a esas organizaciones que no solamente han estado hoy día en el proceso de transformación digital por necesidad, sino aquellas que realmente tienen una estrategia y que en algún momento van a minimizar tanto el impacto físico en su organización que el 90% de su infraestructura va a estar en la nube y a lo mejor el 10% en la parte física, el data center se va a reducir dramáticamente. Y solamente va a haber a lo mejor elementos de dispositivos de comunicación, pero ya no va a haber servidores de procesamiento. Déjenme platicarles que inclusive, por ejemplo, ya se habrán dado cuenta por mi forma de hablar que yo soy mexicano. Y acá, por ejemplo, la parte financiera, yo tengo amigos en el sector financiero que comienzan a preocuparse bastante porque ya llegó SAP, ya llegó distintas bases de datos, distintas aplicaciones que ellos utilizan para decirles, oye, ¿sabes qué cliente? En el 2027 ya no vamos a desarrollar más soluciones en OnPrem. O sea, ya no va a haber soluciones para servidores físicos. Cualquier cosa que tú quieras nueva de nosotros, todo va a estar en la nube, ¿ok? Entonces, hoy día estamos en ese punto donde a veces no vamos a tener una estrategia definida, sino que el mercado mismo nos va a llevar a una situación que tenemos que arropar, tenemos que abrazar y tenemos que aceptar, ¿ok? Y que tenemos que hacer lo necesario para estar preparados para ese momento. Y hoy día estamos a tiempo, estamos muy a tiempo porque el paradigma de la pandemia y la pospandemia nos está dando las armas para poder avanzar de esa manera, ¿no? Entender mucho mejor la inversión que yo he hecho en mi organización, entender ese crecimiento que yo estoy teniendo a lo mejor hacia la nube, hacia cómo me estoy moviendo y cuáles son mis planes. Pues ahora son a corto plazo, ya pocas cosas se planean a largo plazo. Y entender cuáles son los servicios que yo he estado adquiriendo, he estado centralizando en este data center que en el futuro va a desaparecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque independientemente de si yo soy una unidad corporativa o tengo sucursales, pues yo he tomado decisiones a través de los años para integrar servicios, para dar accesos, para trabajar con aplicaciones corporativas que hoy día empiezan a desaparecer en el mercado, ¿ok? ¿Y cuál es el problema con esto? Que la forma como yo accedo, esa ideología que yo tenía de ir todo hacia un punto centralizado también va a cambiar radicalmente. No les miento, el otro día, no hace mucho tiempo, antes de la pandemia, yo tuve que ir a ver un cliente en una ciudad que está aquí a siete horas de la Ciudad de México y yo tomé un autobús. Cuando venía de regreso, el autobús venía tarde, venía retrasado y junto a mí estaba una indígena de la región, una indígena mexicana de la región donde yo estaba visitando. Y una cosa que me sorprendió es que cuando se dio cuenta que el camión venía retrasado, el autobús venía retrasado, le inmediatamente sacó su celular y lo que más me sorprendió es que el celular era un iPhone 12 que ni siquiera yo he comprado. Ahí es donde vemos cómo la tecnología está alcanzando todo tipo de entornos y cómo esas barreras que antes me planteaban las soluciones actuales se están rompiendo. Hoy día puedo abrir un negocio, puedo abrir una sucursal, puedo crecer de una manera muy eficiente con elementos celulares sin dependencia de elementos físicos. Inclusive el microondas se ha comenzado a tener poca aceptación en algunos escenarios por la línea de vista, porque no puede llegar a todos lados. Sin embargo, el celular hoy día está llegando a todo. El anuncio de 5G está abriendo nuevas puertas también y nuevas creatividades. Entonces, aquí es donde nos empezamos a dar cuenta que muchas de las cosas que yo he invertido a través de los años hoy día tienen ya un proceso lento de adquisición y de depreciación. Si lo vemos fríamente, en muchos casos ya le podemos inclusive ver un esquema es costoso, ya es costoso por mantenimiento, por renovación, por reciclado de equipo, por reciclado de versiones, por aplicación de parches. Toda la parte operativa se comienza a volver pesada, ya es una concha como tortuga que comenzamos a cargar. Por otro lado, nos comenzamos a dar más cuenta que las soluciones de seguridad ya no están integradas. Hay muchas que están separadas, no compartimos experiencias entre las distintas herramientas de seguridad, por lo tanto, no las podemos robustecer entre sí mismas, no importa si están en el mismo rack, no se hablan entre ellas. Y por último, son herramientas y soluciones muy enfocadas a la parte de on-prem. Les puedo platicar de otros dos o tres clientes de experiencias personales donde ya nos han estado platicando que una de las problemáticas que sufrieron es que cuando tuvieron que salir del corporativo para irse a sus casas por culpa de la pandemia, se dieron cuenta que esas aplicaciones internas que llevaban desarrollando durante años adaptando al proceso del negocio en particular, ya no les funcionaban, ya no les servían de la misma manera porque no las habían visto con ese posible crecimiento o proyección hacia el exterior. Entonces, hoy día tuvieron que desarrollar desde cero, recrear las aplicaciones para que pudieran ser utilizadas de una manera mucho más abierta. ¿Ok? Y aquí es donde la nube obviamente empieza a tomar una fortaleza, pero no solamente la nube como un entorno de almacenamiento, no solamente la nube para un entorno de guardado de datos, una nube también que nos enseña que también hay servicios que hoy día que tengo en el datacenter me los puedo llevar a la nube y servicios de seguridad como tal, ¿no? Hay por ahí un esquema donde hoy día se rompe mucho el paradigma de UTM, ¿no? Si ustedes recordarán el escenario de un UTM, no importando si es perimetral como un fargol o interno como un WAF o algunas otras cosas, sino que muchas veces comprábamos ese tipo de cajas porque pensábamos, bueno, es más económico tener todo en una sola caja, no me tengo que andar preocupando por poner cosas distribuidas, etcétera, etcétera. Pero hoy día nos estamos dando cuenta que es un esquema que ya no me está funcionando. ¿Por qué? Porque ¿qué creen que hay en este entorno? Hay una persona aquí que se llama usuario remoto. Este usuario remoto es el que hoy día nos afecta, cambia nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver las cosas. Nos comienza a direccionar a más términos como este que se llama Direct to Cloud que no sé si lo hayan escuchado. Es un término heredado de CD1, del entorno y del escenario de CD1 donde nos habla de que hoy día yo por ejemplo en las soluciones perimetrales yo puedo sacar todos esos módulos que hoy día de seguridad tienen esos equipos y llevarlos a la nube. Y entonces yo ya no estarme preocupando por estar actualizando modulitos dentro de los equipos y si tengo una red de 10, 200, 500 sucursales pues ya no estar actualizando esos modulitos año con año en 10, 100, 20, 50 mil cajas alrededor de mi infraestructura. Todo lo centralizo en la nube y simplemente aprovecho la infraestructura de commodity de la cual hoy día puedo disponer y integro escenarios de alta disponibilidad y otros más que me permitan hacer que esos servicios que antes yo tenía en el data center y que no se hablaban realmente presenten escenarios de convergencia que permitan y se hablen entre ellos de tal manera que yo pueda compartir este conjunto de servicios y hacer la vida mucho más sencilla para la organización. Esto es inclusive aprovechando lo que yo ya tengo como tal en la organización. O sea, yo no necesito tirar mi Fargo, no necesito tirar mi PS, no necesito tirar mi WAP, simplemente lo que tengo que hacer es una reingeniería en la forma como yo estoy visualizando este tipo de situaciones. Y aquí es donde dejo de hacer PPT. Digo, sí, porque es aburrido. ¿Ok? Tiende a ser aburrido. Y me permito hablarles de una historia. Quiero platicarles una historia. ¿Ok? Imagínense a una organización. Esta es mi organización, ¿sí? Donde del lado izquierdo ustedes se van a dar cuenta que es una infraestructura tradicional que se podría parecer a muchas de las de ustedes, ¿no? Tenemos un firewall ahí en el perímetro, en la frontera, controlando el tráfico que sale hacia Internet o hacia el medio público. Internamente tengo servidores, tengo servicios de web, tengo un intranet, tengo un wiki. Voy a hacerlo un poquito más grande para que vean el diagrama, ¿sí? Tengo un wiki, tengo otro tipo de... de escenarios aquí, ¿no? Tengo un Active Directory, pudiera tener algunas otras cosas más ahí implementadas, podría tener una... una zona desmilitarizada, la distribución que ustedes quieran y un montón de switches, switches core, ruteadores atrás de ese firewall. Es una organización tradicional. ¿Ok? Cuando sucede, cuando yo estaba... cuando yo estaba antes de la pandemia, pues bueno, yo tenía esa situación donde el usuario, los usuarios remotos representaban para mí el 10% de la organización, mientras que el empleado activo que se estaba en su oficina representaba el 90%. Durante la pandemia y pospandemia nos hemos dado cuenta que muchas organizaciones están cambiando ese tipo de escenarios. Ahora el 90% trabaja desde fuera o la mayor parte del tiempo está fuera y el 10% queda como fijo para las actividades que son esencialmente de esa manera, ¿no? Donde no nos podemos hacer hacia un lado. Sin embargo, cuando pasó todo esto, yo agarré a mis usuarios y primero Dios, ya mi organización estaba preparada para esto, pero aquellas que no sufrieron un poco el camino, algunos de ustedes posiblemente lo hayan sufrido, a lo mejor no, esperemos que así haya sido. Pero por ejemplo, yo puedo decir, oye, ¿sabes qué usuario? Digo, don Pedro Muñoz se tuvo que ir a su casa a trabajar, ¿no? Y bueno, él accedía normalmente a sus aplicaciones de manera interna. ¿Ok? Había un navegador, podría ser, ¿no? Pero normalmente lo que escribía era una dirección interna, ¿no? Intentaba acceder a alguna intranet a lo mejor de forma local, intentaba acceder a lo mejor un wiki, ¿no? O algún otro tipo de escenario como una SAP o algún otro tipo de aplicativo, ¿no? Entonces, yo veo aquí que bueno, la forma como yo acostumbraba a accederlo en el este, en el corporativo, pues ya no me funciona en el escenario remoto, requiero de otras herramientas y de otras cosas para poder acceder, ¿no? Aquí obviamente ya me mandó un error de que no puede alcanzar la herramienta. ¿Y qué es lo que pasa? El corporativo, lo único, lo primero que me dice, ah, no te preocupes, yo tengo una solución perimetral que me permite hacer VPNs hacia este, hacia el corporativo para que tú puedas ver las aplicaciones que necesitas. ¿Ok? Entonces, me daban este cliente, en este caso voy a utilizar un cliente de nosotros, digo, nosotros tenemos soluciones de Fargo o la IPS, entonces, bueno, obviamente en el, en el, en esta demo voy a utilizar mi solución, sin embargo, esto podría ser cualquier cosa, ¿no? Podría ser un Fortinet, podría ser un Sophos, podría ser un Sony Wall, podría ser cualquier herramienta que ustedes quieran que proporcione este tipo de servicios. Entonces, me voy a conectar, ¿no? Me voy a conectar a este, a la VPN, ya me conecté, aquí el, el cliente me permite ver que yo ya estoy conectado a la, a la red interna, ¿sí? ¿Y qué creen? De pronto las aplicaciones comienzan a funcionar, ¿no? Yo puedo ya acceder SAP, yo hoy puedo acceder a lo mejor el Wiki, yo hoy día puedo acceder a lo mejor un intranet, ya sin ningún problema. Ah, muy interesante, ¿no? ¿Pero qué pasa? El escenario del usuario remoto hoy día se ha vuelto más vulnerable y más complejo que antes. Déjenme platicarles, como bien decía don Pedro, yo doy clases en una universidad acá en México en una maestría de ciberseguridad y uno de mis compañeros profesores es el profesor de jaquinético, curiosamente. Y él, uno de los laboratorios que le hace hacer a sus alumnos es que vayan aquí al centro de la ciudad a comprar una cosa que se llama Antena Alpha y que descarguen Cali, Cali como herramienta de ataque que hasta un niño de 10 años puede bajar sin ningún problema e instalar en una computadora y les dice, ¿sabes qué? Instálale esa Antena Alpha, ve a la calle donde vives y recorre la calle de esquina a esquina y ve viendo la herramienta de Cali para estos propósitos qué redes puede descubrir y a cuáles se puede conectar de forma inmediata. Los resultados son increíbles, déjenme que les diga, los invito a que si tienen esa curiosidad tecnológica lo hagan, lo hagan, lo intenten para ver qué tan fácil es burlar la seguridad de sus soluciones de Wi-Fi en este momento, sobre todo las de su casa porque hoy día trabajamos en nuestras casas, las del vecino, al que le prestamos, al que no le prestamos, etcétera, entonces imagínense ese entorno salvaje porque así le decimos muchos, la jungla, la jungla de allá afuera, a la que uno está expuesto como usuario remoto, pues es muy compleja, hay muchísimas herramientas que hoy día me permiten acceder y alguien puede tomar control de mi equipo, conectarse a mi equipo desde la calle y utilizarlo como puerta de entrada a través de un túnel VPN directamente al corporativo, así es como trabajan los hackers, no es algo novedoso, lo podemos leer en cualquier libro o texto tradicional que nos explica este tipo de cosas, la de Mitre, por ejemplo, y digo unas cosas más que hay por aquí y por allá, entonces estamos vulnerables, la realidad es que con un cliente VPN estamos vulnerables desde ese escenario, un cliente VPN no impide que yo transmita un malware a través del túnel de VPN, ¿por qué? Porque la funcionalidad tradicional de un cliente VPN es cifrar la información que viaja a través de un medio público, entonces nada tiene que ver con conceptos de seguridad de tráfico interno, del tráfico que va fluyendo a lo largo de la VPN, si esto lo multiplicamos por el posible número de usuarios remotos, pues las posibilidades se vuelven, las combinaciones, perdón, se vuelven impresionantes, ¿no? Imagínense además que Don Pedro es bastante creativo, ¿no? Dice, ay, en el corporativo no me puedo conectar, pero aquí sí me puedo ir a apostar, entonces desde mi casa me puedo ir a apostar y sin problemas puedo acceder a este tipo de sitios, ¿no? A lo mejor es alguien que es fanático de las armas, le gusta irse a cazar, ¿no? Al bosque, a las grandes planicies, donde ustedes quieran, ¿no? Y bueno, tiene la capacidad de poder acceder a este tipo de cosas directamente en su máquina que le proporcionó la organización, ¿por qué? Porque los controles que estaban en el corporativo no se fueron con él cuando contemplamos el entorno del usuario remoto. Y esto es algo muy complicado, y digo, y quizás esta es la parte más sencilla de todo el proceso. Imagínense que además con un poquito de conocimiento se da cuenta que puede acceder a lo mejor herramientas que le permiten exfiltrar datos, que le permiten tomar un archivo a lo mejor de tarjetas de crédito que él se llevó a su casa para trabajar con ella y lo puede subir a repositorios de datos en la nube sin ningún problema. ¿Ok? Entonces la situación se comienza a complicar, ¿no? Y ahí es donde, aquí es donde se comienza a romper el paradigma del UTM, se comienza a romper el paradigma de solamente el DLP tradicional. Tenemos que voltear a ver el DLP de red, tenemos que voltear a ver el DLP de nube, tenemos que voltear a ver muchos componentes que hoy día el usuario remoto se está enfrentando. ¿Ok? Pero bueno, digamos que voy a tratar de ser un poquito más positivo en este aspecto, ¿no? Y para ser positivo, lo que voy a agarrar y voy a decir, oye, ¿sabes qué? Pues mira, una de las soluciones que hoy día te ofrece Forcepoint como parte de su propuesta de solución es mejorar la postura de seguridad de tu usuario remoto. ¿Y cómo voy a mejorar la postura de tu usuario remoto? Bueno, lo primero que voy a hacer es voy a cambiar el escenario que hoy día trabajas o manejas bajo el concepto de un cliente VPN, ¿sí? Este concepto de cliente VPN no solamente provoca los posibles riesgos que estamos, que les acabo de platicar. No sé si ustedes se han dado cuenta que recientemente en LinkedIn comenzamos a tener ya cada vez más mensajes, ¿no? Que nos dicen que por ejemplo la VPN de Cisco fue atacada, la de Fortinet, la de Palo Alto, la de todas las marcas que pudieran ustedes mencionarse, están siendo vulneradas, los clientes VPN se han vuelto las nuevas víctimas, ¿no? Por los entornos en los cuales se trabaja, ¿sí? Si a eso le agregamos que bueno, hoy día que el cliente VPN tenga un antivirus no es suficiente porque el antivirus lo único que hace es resolvernos el problema de no comprar un antimalware separado, pero eso no quiere decir que nos dé la solución completa bajo estos escenarios. Requerimos un poquito más. ¿Qué otro escenario complejo nos presentamos? Es que el cliente VPN nos conecta directamente a la infraestructura de nuestra organización y aún cuando hoy día le diga que solamente puede acceder un servicio, un servidor o un equipo en particular con los puertos correspondientes, hoy día ya existen muchas herramientas que me permiten explotar ese tipo de conexión, o sea, explotar los puertos que hoy día son habilitados por default. HTTP, HTTPS, FTP, a lo mejor los de Oracle, los de SAP, los que ustedes quieran, los más conocidos en la infraestructura. Entonces, bajo ese escenario pues hay otro riesgo, ¿no? El riesgo de tener contacto directo con los equipos, sobre todo cuando multiplico esto como les comentaba por muchos usuarios que pudieron estar remotos aquí en este escenario. Entonces, aquí es donde nosotros volteamos a ver y decimos, a ver, ¿qué te parece si cambiamos un poco la historia? ¿Ok? Fíjate lo que hoy día ponemos sobre la mesa. Has escuchado hablar de SASE, has escuchado hablar de SASE, has comenzado a escuchar que todo mundo dice que las VPNs ya no son lo que eran antes porque también hay muchos ya artículos y comentarios al respecto, no solamente se los estoy platicando en este momento, también hay muchos ya muchos analistas que hablan de este tipo de escenarios, Forrester habla de este escenario bajo el concepto de Ciro Trust y algunas cosas más, ¿no? Donde se comienza a ver que el cliente VPN pues tiene sus limitaciones para los escenarios modernos. Entonces, ¿qué te parece si hoy día sustituimos, ¿no? Sustituimos este cliente VPN y lo sustituimos por un agente, un agente que lo que va a hacer es redireccionar el tráfico que tú estás utilizando en el cliente remoto a través de un intermediario que en este caso, bueno, se llama Force Point, ¿sí? Y en ese intermediario de Force Point le agregamos controles y nuevas validaciones a tu proceso antes de que el usuario remoto llegue a este, al corporativo. Entonces, aplicamos y robustecemos la parte de Ciro Trust que también hoy día es un tema que todo mundo de seguro ustedes lo han escuchado y todo mundo se los ha ido a platicar. ¿Cuáles son las ventajas de hacer este tipo de escenarios? Bueno, primero tengo un cliente VPN, lo cual no es un, es un agente, es un cliente que muchas veces compite con otras soluciones, se pelea con el antivirus, se pelea con esto, se pelea con el otro, ¿no? Entonces, digamos que nosotros redireccionamos el tráfico de tal manera que yo ya no necesité inclusive conectarme utilizando una IP interna, ¿no? Sino simplemente un dominio que sea reconocido, que sea el mismo que yo utilizo cuando accedo al recurso en la red interna, este mismo lo voy a utilizar para acceder a la aplicación que está en el corporativo y lo voy a poder acceder sin ningún problema, ¿ok? Voy a poder acceder a lo mejor a otro tipo de soluciones, ¿no? La parte de SAP, que en este caso el proceso de protección intermedia me va a ayudar a que yo pueda controlar el acceso a las aplicaciones antes inclusive de que lleguemos a la infraestructura de la organización, ¿ok? Y a lo mejor hay otras que sí voy a tener permitido acceder sin ningún problema, ¿sí? Para bajar archivos, para manipular cierto tipo de cosas, ¿pero qué creen? También puedo agregar bajo el concepto de CiroTro, CiroTro Network Access o Extended o como lo queramos ver, puedo acceder a otro tipo de cosas también y aquí yo puedo agradecer y decir, ¿oye sabes qué? El wiki, pues lo puedo acceder vía al cliente VPN como se los mostré hace un momento, lo puedo acceder de forma interna, pero en el nuevo escenario cuando estés en remoto el wiki no lo puedes acceder a menos de que tengas una identidad doblemente validada, esto es puedo agregar controles extras intermedios para que yo valide antes de confiar en esa persona para acceder cierto tipo de recursos que pudieran tener información extremadamente sensible. De tal manera que si este usuario existe y es validado, evidentemente me va a permitir el acceso a la aplicación como tal. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, yo ya comencé a resolver esos problemas o esos pequeños huecos de, perdónenme la palabra porque yo sé que esa palabra no es aceptada en muchos países, las vulnerabilidades que pudiera representar la infraestructura en este escenario. ¿Ok? Entonces, ya evité que el usuario remoto se conecte directamente a mi firewall, evité que el usuario remoto se conecte directamente al equipo al cual está accediendo, estoy logrando que solamente acceda a la aplicación en particular a la cual requiere, estoy minimizando el impacto de, pues, todo lo que pudiera ser una serie de vulnerabilidades que pudiera presentarse en este proceso. Además, como yo ya no estoy conectándome directamente a la infraestructura y estoy pasando a través de un intermediario que en este caso yo le llamo private access, ¿sí? Voy a poder monitorar lo que ese usuario está haciendo. Voy a poder monitorar las aplicaciones que está accediendo. Voy a poder monitorar la identidad, la cantidad de volumen de tráfico que mueve, las direcciones IP desde las cuales se está contestando. Pero si yo quiero ser mucho más específico, mucho más granular en ese proceso de seguridad, voy a poder también poder monitorar el tráfico que está generando ese usuario remoto antes de que llegue a mi corporativo y voy a tratar de encontrar malformaciones de protocolo, botnets, ruteo malicioso, tráfico sospechoso o alguna otra cosa más que pudiera existir antes de permitirle llegar a mi infraestructura. ¿Ok? Y posteriormente la nube de Forcepoint en este caso se va a comunicar directamente al corporativo vía una VPN site to site, pero habiendo realizado un prefiltrado de identidad, de acceso de aplicaciones y de tipo de tráfico que se está utilizando. ¿Ok? Entonces se fijan, podemos ir cubriendo todavía muchos más escenarios. Pero bueno, resulta que esta persona que se llama Agustín Moreno, que es el usuario que está conectado aquí, pues es igual de creativo que Don Pedro. Y pues bueno, ¿qué creen? Que también comienza a ver que puede acceder a otras cosas dentro de la infraestructura. que puede acceder a puestas, que puede exfiltrar datos, ¿no? Y así una serie de escenarios más. ¿Ok? Obviamente, pues esto sigue siendo inaceptable para la organización. Yo creo que el usuario remoto hoy día debe tener controles mucho más sofisticados y mucho más reales que los que en este momento estoy teniendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el usuario remoto, como les comentaba, hoy día se vuelve una víctima muy interesante para el resto del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer en este escenario? Bueno, yo puedo tomar, ¿sí? Y se los voy a mostrar. Yo puedo robustecer esa postura de seguridad que hoy día un usuario remoto pudiera tener de dos maneras. La primera, ¿puedo ayudar al proceso controlando la navegación que el usuario está haciendo aun cuando esté remoto? ¿Ok? Y para eso hoy día voy a utilizar el ejemplo de mi compañera Giovanna que a lo mejor está en Cancún, ¿no? En Cancún, México. Está de vacaciones. Giovanna es brasileña. ¿Sí? Entonces, viajó a Cancún, se llevó su máquina del trabajo y pues bueno, ya saben que no faltará que nos llamen y nos digan, oye, ayúdanos un poquito, o sea, no estamos atorados en esto, tenemos que realizar este tipo de actividad, este, discúlpanos, ya después te lo compensamos, como ustedes lo quieran plantear. ¿Ok? Entonces, el agente, ese mismo agente que les mostré hace un momento que me permite conectarme a la infraestructura interna sin ningún problema, ese mismo agente me va a permitir o me va a apoyar para que yo pueda tanto conectarme como también controlar la navegación del usuario y proteger la exfiltración de datos que pudiera llegar a tener desde su equipo en ese punto remoto. Y este tipo de protección, de protección de datos, de fuga de datos, la puedo llevar a las aplicaciones de la nube, la puedo llevar a cualquiera de los entornos que tanto el usuario remoto como corporativo pudiera tener hoy día acceso. Entonces, imagínense que si yo puedo realmente controlar y proteger al usuario remoto, automáticamente voy a mejorar también la postura de seguridad del usuario corporativo. ¿Ok? Entonces, yo voy a tratar de hacer el mismo escenario que hice hace un momento. Voy a tratar de acceder las aplicaciones, ¿no? Como tal, en este caso, si me lo permiten, voy a tratar de acceder la intranet. ¿No? Este, aquí lo voy a hacer, ¿ok? Sin ningún problema. Voy a tratar de acceder el wiki, que se acuerdan hace un momento en base a este escenario, bueno, me pedí una autenticación extra, la cual, bueno, en este caso, mi compañera Giovanna no tiene permiso de acceder a esos recursos. Entonces, estoy cumpliendo las reglas de protección en el proceso antes de llegar a la infraestructura. Por último, a lo mejor yo quiero llegar a lugares complicados, ¿no? A lo mejor alguien se conecta a algo de pornografía porque quiere hacerlo, no va a poder, a lo mejor quiere conectarse a las apuestas, ¿no? También estoy controlando el proceso de navegación de ese usuario sin que esté en el corporativo, lo estoy llevando esas políticas al usuario remoto. Y por último, estoy controlando también la parte de protección de fuga de datos. Si esta usuaria es creativa también y dice, a ver, quiero encontrar una forma de, voy a ver si desde acá puedo, ¿no? Entonces, va a agarrar ese mismo archivo de tarjetas de crédito que hace unos momentos, va a intentar exfiltrarlo y se va a dar cuenta que no puede, ¿ok? ¿Por qué? Porque el agente se lo está impidiendo. Entonces, de esta manera yo estoy cubriendo todos esos escenarios o casos de uso complejos que para mí hoy día un usuario remoto representa. Estoy integrando soluciones de filtrado de contenido, estoy integrando soluciones de DLP bajo un mismo escenario. Y nosotros tenemos este concepto que se le llama agente único, donde el agente único, una de las cosas que me permite es poder integrar este tipo de servicios y de esta manera, ¿no? Y a este mismo le puedo agregar analítica, le puedo agregar otro tipo de cosas que me permita robustecer el escenario bajo el cual yo estoy dando este tipo de servicio a todos mis usuarios, tanto remotos como internos dentro de la organización. Entonces, esto mismo que trabajan en su casa se lo llevan al corporativo y siguen teniendo el mismo tipo de protecciones, ¿ok? Sin ningún problema. Por otro lado, pueden estar monitoreados. Yo solo, aquí les mostré un poco, si se dan cuenta ya se actualizó aún más la página, ahí aparecieron, van apareciendo otros usuarios, me va dando los detalles, por ejemplo, de que el usuario remoto está accediendo, pero inclusive mucho más robustos que el cliente VPN tradicional porque aparte me permite detectar, ¿sí? Me permite detectar vulnerabilidades, me permite detectar algunas otras cosas que el cliente VPN tradicional no puede. Y le estoy agregando, como les digo, estos conceptos de protección de tráfico de datos, protección de navegación y otras cosas más que para mí hoy día se vuelven importantes, ¿sí? Yo puedo agregar prácticamente cualquier tipo de, este, de aplicación en este entorno, ya sea este HTTP, HTTPS o variantes de este tipo de accesos, ¿sí? Y puedo granularizar las políticas de acceso tanto como yo las necesite. Recordarán que vimos, este, un poquito de conectividad vía Octa, puedo integrar identity providers en el proceso para garantizar este doble factor de autenticación o esta combinación, ¿no? De, de acceso a las aplicaciones donde yo ya protejo la aplicación en sí, ya no nada más al equipo, protejo la aplicación porque ya el equipo ya no está llegando, protejo ese acceso que es mucho más, mucho menos dañino que el estar conectado directamente a la aplicación de un cliente VPN tradicional. Entonces, este es el tipo de mensaje, este es el tipo de escenario que hoy día nosotros estamos llevando, pues, a las organizaciones en general, ¿no? donde nosotros le permitimos a la organización visualizar, en este caso, ¿sí? Esa, esa sinergia que existe entre la creación de valor y la contribución al riesgo dentro de la organización donde los usuarios y la organización está clara donde, de cómo interactúan los usuarios, los datos y los dispositivos en los cuales están en la infraestructura tiene mucho más claro e identificados a los atacantes, ¿no? Aquellos que son externos que sabemos cómo nos van a atacar y hacemos lo imposible por evitar que lleguen a nuestros recursos, aquellos nuevos que hoy día pudieran representar un riesgo, no sé cuántos de ustedes escucharon hablar del caso de Tesla, pero Tesla, por ejemplo, la persona que filtró los diseños de sus autos era uno de los gerentes más cercanos al dueño y que simplemente se enojó y así lo dice el postmortem, hay un caso de Harvard al respecto, donde el postmortem descubrieron que el cuate, la persona que hizo la exfiltración lo hizo porque se enojó, porque no le dieron una gerencia que él creía o un ascenso que él creía que era para él y en ese momento decidió atacar a la empresa y hacerles ver su suerte debido a esto. O sea, tenemos que tener cuidado de ese tipo de gente, ¿no? Y por último, los empleados, sí, dime. Tenemos una pregunta aquí en el chat de parte de Yesid y nos está preguntando, ok, ¿el agente debe necesariamente estar instalado en el equipo de punto final? Bueno, depende de cómo se estructure la solución. Por ejemplo, si la aplicación está en la nube o todo el escenario está en la nube, hay herramientas que nos permiten validar todo este tipo de cosas directamente en la nube sin necesidad de tener el agente. Pero obviamente hay actividades y por eso se plantean casos de uso, por eso les platiqué un poquito una historia. Hay situaciones o casos de uso donde el agente es necesario tenerlo en un equipo para poder, pues, filtrar cierto tipo de actividades de forma inmediata, ok, cuando, por ejemplo, intento es filtrar algo a una aplicación de nube que no está siendo gestionada por el área de informática o que no está siendo monitoreada por el área de informática. Eso se tiene que hacer de forma local antes de que suceda, ¿no? Para que no después lamentemos ese tipo de escenario. No sé si conteste a la pregunta. Excelente, muchas gracias, ¿no? Igual la invitación es para que por medio del chat pues realicen sus preguntas y nos pongamos aquí de acuerdo con esa conversación. Muchas gracias, Jorge, por la pregunta. No, de que al contrario. Yo ya voy a terminar en unos minutos, no se preocupen, ya voy a dejar de aburrirlos para pasar a las cosas interesantes. Entonces, bueno, entendiendo que el empleado hoy día también comete errores, ¿no? Que hoy día es complicado, que no necesariamente es malicioso, pero su estilo de trabajo, su práctica en el uso de las aplicaciones, el movimiento de datos, representa riesgos para la organización, ¿no? Puede representar ese tipo de problemáticas. Entonces, hoy día tenemos que realizar un monitoreo continuo de la actividad, no importando si está interno o está externo el usuario, agregando la inteligencia de comportamiento que les comentaba, un poco de esta analítica al proceso, para hacer una revisión constante del riesgo y así tener mucha mayor visibilidad y hacer diferencias reales entre la generación de valor y la contribución al riesgo, de tal manera que yo pueda balancearlas de forma correcta y minimizar el impacto de cualquier situación a la cual yo me enfrente en la organización. ¿Ok? Y ahí es donde nosotros, bueno, evidentemente y con esto cierro, nosotros hemos realizado, tenemos como parte de nuestra estrategia, integración de todos los productos y servicios que hoy día nosotros ponemos a su disposición y que Global Tech conoce y les ofrece directamente a todos ustedes para obtener este tipo de beneficios. ¿Ok? Entonces, podemos acompañarlos de la mano en el camino, podemos comenzar desde la forma más simple como lo planteaba Garner hasta la forma más compleja y estar con ustedes en ese proceso para poder garantizar que en todos los puntos ustedes van a tener esta protección de fuga de datos, van a tener esta protección para el usuario remoto, van a tener esta protección para la parte de datos, ¿no? Yo creo que uno de los comentarios más interesantes que yo he escuchado en tiempos recientes es que hoy día debemos de romper esas costumbres de commodity. O sea, debemos de evitar responder a un problema con un commodity conocido. Perímetro, firewall, correo electrónico, Outlook, la marca clásica, Microsoft, o para proteger un web server, Anops, un WAF. Sí, hay que analizarlo, pero eso ya debe de venir como una parte secundaria. Primero debemos de plantearnos y hacer un análisis mucho más profundo de cómo se acceden a ese tipo de recursos, de cómo mis usuarios trabajan con esos recursos y entonces ponerle nombre y apellido a la solución de seguridad que me va a ayudar a minimizar el riesgo de acceder. Hoy día, por ejemplo, alguien me dice es que quiero comprar un filtrado de contenido porque quiero evitar que mis usuarios se conecten a pornografía y esas cosas y yo hoy día les puedo decir que eso ya no es necesariamente un esquema de seguridad. Un esquema de seguridad es que a la hora de acceder a ese tipo de escenarios yo le pueda aplicar reglas de DLP, por ejemplo, para evitar que a través de una página web me roben datos. Seguridad es, por ejemplo, agregarles RBI, conceptos de remote para sanitizar las páginas que yo tengo que abrir a la gente por necesidad de trabajo o porque son los gerentes, directores, etcétera, etcétera, y ellos requieren que haya ciertas cosas abiertas. ¿Cómo evito que las cosas que están aceptadas como una política no contengan un código malicioso y estemos analizando en tiempo real el contenido? Ese es realmente lo que es la seguridad. El otro simplemente es productividad y hoy día no necesariamente es lo que hoy día nos da el mayor nivel de seguridad posible. En la parte, por ejemplo, de acceso a aplicaciones de nube, hoy día ya no es suficiente decir que tengo control de acceso a las mismas. Hoy día requerimos pensar en establecer controles administrativos hacia ese tipo de aplicaciones también. Tener un control más a detalle de las actividades que realiza un usuario. Identificar movimientos laterales, o sea, en qué momento alguien comparte un archivo de OneDrive a través de su correo electrónico personal en una liga. ¿Cómo puedo evitarlo? ¿Cómo puedo garantizar que no va a tener control de compartir en ese momento? ¿Cómo evito que mis mismos administradores abusen dentro de la organización? ¿Ok? Hace rato hablaban de Boldon James, hablaban de una serie de cosas. ¿Cómo evito que los usuarios exfiltren datos de una manera sencilla? ¿Cómo evito que los usuarios que están utilizando repositorios en la nube carguen y descarguen archivos con información sensible y confidencial sin ningún control? Son casos de uso reales a los cuales hoy día me enfrento y que tengo que visualizar de una manera mucho más eficiente como parte de una estrategia real de seguridad. Y yo con esto termino y les doy las gracias por el tiempo y estoy a sus órdenes. Vale, muchas gracias Jorge. Aquí tenemos dos preguntas. La primera pregunta es ¿Cómo se articula el uso de dispositivos móviles BYOD, Bring Your Own Device en este esquema de ciberseguridad corporativa? Ok, lo primero que tenemos que identificar son qué tipo de aplicaciones y servicios le estoy brindando a ese tipo de dispositivos. Ok, si nosotros por ejemplo ese tipo de dispositivos están accediendo al correo en la nube, tenemos nuestro Office 365, G Suite y cosas de ese tipo, nosotros podemos poner controles intermedios para que no importando el dispositivo desde donde se acceda, que puede ser móvil o físico, digamos una laptop o desktop, desde ese momento podamos controlar ese tipo de accesos. Igual si a través del celular accede a un servidor que está en la nube, si accede a un servidor en ciertos entornos, poderlos controlar bajo este escenario, evidentemente. Claro, nosotros también tenemos muy clara la estrategia hacia este tipo de dispositivos si es que queremos poner algún tipo de agente directamente en los dispositivos, aunque a veces es complejo. Entonces lo que tenemos que trabajar son con los puntos intermedios, el correo lo podemos proteger, el acceso a repositorios de datos lo podemos proteger, todo ese tipo de cosas. Podemos hacer estrategias muy interesantes al respecto para que esos dispositivos de Bring Your Own Device también tengan algún tipo de control y un beneficio dentro de la organización. Vale, listo Jorge, muchas gracias. La siguiente pregunta de Grace es ¿cuál es realmente el gran reto hoy día? Porque justo como lo decías Jorge, ahora tenemos el 90% de usuarios remotos aparte de un agente. ¿Qué medidas recomendarías para garantizar la seguridad? Entonces la pregunta del millón de dólares. Sí, mira, yo te diría y es algo que yo platico mucho con mis alumnos en la universidad. Yo les digo, hoy día el perfil de un CISO o un CIO es mucho de establecer estrategias, es mucho de establecer reglas corporativas en muchos casos pero no es estar cerca de su gente. Es algo bien interesante, un CISO, un CIO no se acerca al empleado de forma natural para entender cómo trabaja, qué es lo que hace, cómo lo hace, o sea, no está dentro de las estrategias tradicionales, o sea, un CISO y un CIO está muy enfocado al ITIL, a un British Standard, a un COVID, a un ISO en particular para los que se certifican, podemos hablar inclusive de Carta o de algunas otras metodologías nuevas, el CIROTROS por sí mismo, pero lo único que hago es establecer reglas y reglas, pero no las aterrizo hasta el usuario final, ¿ok? Entonces, una de las partes, una de las partes que nosotros aprendimos cuando fuimos parte de esta empresa que se llamaba Raiteon, la parte militar que nosotros heredamos muchas prácticas de ellos, es que hay que entender al enemigo, ¿sí? Hay que conocer al enemigo, como cuando tenemos hijos, ¿no? Los papás y las mamás, ¿cómo saben que el hijo tiene problemas? Bueno, identificando actitudes, ¿no? Identificando expresiones, comportamientos extraños, algo que nosotros llamamos volumetría dentro del ámbito digital para entender cambios de comportamiento, es algo que nosotros de forma natural como humanos hacemos del día con día con nuestras gentes queridas, ¿no? Con nuestros hijos, con los padres, les ves la cara triste, les ves la cara, los ojos llorosos, y tú automáticamente reaccionas a ese proceso, ¿por qué? Porque los conoces, ¿ok? Te das cuenta cómo debes de reaccionar y cómo debes de acercarte a ellos en un momento determinado. Lo mismo tenemos que hacer con nuestros usuarios, tenemos que aprender y entender realmente cómo trabajan, ¿no? Y en base a entender cómo trabajan, y no digo que es la solución total, pero es una, es una base hoy día muy importante, si entendemos cómo trabajan, entendemos a qué nos enfrentamos contra ellos, ¿ok? Y si podemos ayudar al usuario a que se proteja de sí mismo, vamos a tener por lo menos un primer paso muy interesante dado, porque eso se va a replicar en prácticamente cualquier perfil dentro de la organización. Vale, muchas gracias, Jorge. La siguiente pregunta, sobre Zero Trust, para proteger las aplicaciones cuando se establece la VPN, ¿se debe registrar en forma adicional en Forcepoint para que cree una autenticación adicional? ¿Y cómo sería si es una aplicación propia? Este, bueno, el que sea una, si la aplicación propia está dentro del data center, no hay ningún problema, ¿ok? La parte intermedia, en base a Zero Trust, la parte intermedia tiene que romper el escenario. Les voy a platicar una historia que a lo mejor a ustedes se les hace un poquito extraña. Parte de lo que hoy día se discute en el mercado es el concepto de Single Sign-On, ¿ok? Single Sign-On hoy día se ha llegado a tipificar ya no como una solución de seguridad, sino como una solución de logística, ¿ok? Y les voy a decir por qué. Ese es, Single Sign-On lo que nos ayuda dentro de un entorno de este tipo, ¿sí? Es que con un solo usuario y una solo password me puedo conectar a múltiples servicios, ¿no? A múltiples aplicativos. ¿Para qué? Para evitarme que el usuario me esté hablando acá y ahora no me puedo conectar a esto y ahora me tengo que aprender otro password y otra, o sea, es este, como que estoy siendo laxo, los usuarios mismos, ¿sí? Entonces, Single Sign-On me ayuda simplemente para controlar ese tipo de cosas, pero eso no evita que alguien me robe el usuario y un password y que si me lo roba puede entrar a todo, ¿ok? Entonces, la seguridad ya no está dentro del proceso de integración, la seguridad está en la forma como el usuario utiliza ese proceso, ¿ok? Cómo se cuida, cómo se protege, qué le agrega en el camino para garantizar que el usuario si pierde al menos el primer password, el de Single Sign-On, no pierde el password, no tenga el control secundario como lo plantea Zero Trust, tenga ese control secundario antes de, ¿no? Véanlo como un man in the middle bajo ese contexto, ¿no? Va a estar ahí de espía, de metiche, como decimos por acá en México, va a estar de metiche esperando a ver qué es lo que hace ese usuario. Ah, ya te conectaste, ok, pero ¿sabes qué? Esa aplicación en particular es muy complicado. Si quieres que te deje ahí, tienes que darle, tenemos que cortar aquí y tú tienes que autenticarte nuevamente. Aún cuando rompamos el escenario de Single Sign-On, porque a lo mejor en un esquema del 100% de las aplicaciones yo no rompo el escenario de Single Sign-On para el 100%, sino nada más para un grupo, el cual yo considero que es el más crítico y el más importante y el más riesgoso. Ok, y entonces inserto un Identity Provider y eso es de lo que se trata, estas integraciones con nuevos, bueno, a los que no sé si lo han escuchado, es un poco más técnico, pero unos, nuevas cosas que se llaman Samuel y S-SIM, que son los nuevos protocolos como hoy día se controlan este tipo de autenticaciones o integraciones, se insertan ese tipo de soluciones en el proceso para que garanticen esa autenticación antes de. Ok, si ustedes leen Zero Trust y leen Zero Trust Extended, que es lo nuevo que sacó Forrester, se van a dar cuenta que Zero Trust Extended dice que el factor, el doble factor de autenticación ya no es suficiente. Hoy día tenemos que agregarle mucho más contexto al proceso de autenticación, le tenemos que agregar geolocalización, le tenemos que agregar metadatos del usuario, del equipo y bajo eso resolver el problema. Entonces, se ha ampliado un poquito más el escenario. Pero definitivamente hoy día existen escenarios de esquemas donde yo puedo insertar estos identity providers en el medio de la comunicación para garantizar que esa doble o triple autenticación se lleve a cabo sin ningún problema. Vale, muchas gracias Jorge. Aquí hay un comentario de María Milena. Conocer a nuestros enemigos, haciendo referencia al comentario anterior, ¿cómo los identificamos? Y aún así nos puedes quedar sin identificar y esas son las brechas. ¿Qué comentario tendrías tú a este respecto sobre conocer a nuestros enemigos? Ahí es donde entra el componente que les comentaba de inteligencia de comportamiento. ¿Ok? Lo que yo no tengo definido, lo que yo no puedo alcanzar a conocer de manera inmediata y rápida, las herramientas de inteligencia de comportamiento les agregan esa capa extra que por experiencia preadquirida les permite identificar este tipo de actividades extrañas que a lo mejor un usuario pudiera estar realizando. Recordemos que de alguna u otra manera nosotros siempre definimos perfiles dentro de la organización, ¿no? Y definimos perfiles de acceso. Siempre decimos, ah, este usuario puede acceder a esto, puede acceder a esto, puede acceder a esto. Y este otro puede acceder a lo mejor cosas diferentes, ¿no? Entonces, eso ya lo tengo definido, ya lo conozco. Aquí el problema es que una vez que lo definí ya nunca lo vuelvo a probar, nunca lo vuelvo a rastrear, no lo vuelvo a, no tengo una persona, un área muchas veces que se encargue de repetir el proceso de validación de si realmente ese perfil está funcionando como nosotros decimos que funciona, ¿ok? Entonces, primero tenemos que tener una base de perfiles. Si ya tenemos la base de perfiles, podemos agregar herramientas de analítica que nos permitan analizar esas variantes de comportamiento que a lo mejor al principio nosotros no habíamos considerado y que nos va a permitir robustecer ese escenario de descubrir esas brechas de seguridad que originalmente no tenía totalmente bajo mi conocimiento. Vale, muchas gracias. Pues ya nos pasamos diez minuticos, pero creo que hay dos preguntas bien interesantes. La primera es ¿cómo balancear todo el tema de seguridad y el tema de compliance? Y la última pregunta que creo que tenemos espacio acá sería ¿qué se tiene planteado en temas de ciberseguridad en un futuro cercano desde la perspectiva de Forcepoint? Ok, la primera de balancear. Evidentemente la parte normativa involucra ciberseguridad de alguna manera, o sea, no, vuelvo a repetir, es entender y conocer realmente cuáles son, qué es lo que implica esa normativa para mí dentro del proceso del negocio. Es entender mucho más a profundidades. Si hoy día no la estoy aplicando, y este usuario realiza las actividades A, B y C, la normativa de qué manera afecta estas actividades A, B y C que realiza este usuario. Una vez que yo tengo identificado cómo la afecta o qué riesgo le agrega al utilizar la normativa al perfil del usuario, yo puedo compararla contra lo que yo ya tengo definido de ciberseguridad y entonces hacer un match y decir, ah, tengo esto y me falta esto. Ok, entonces es la manera más práctica de hacerlo, ¿no? Yo tengo que hacer corridas. No sé si han dado, algunos habrán escuchado la temática, por ejemplo, de clasificación de documentos. Digo, don Pedro lo mencionó al principio con la parte de Bolton James. Cuando yo estoy haciendo clasificación de documentos o implementando una herramienta de clasificación de documentos, lo primero que tengo que entender es al usuario que los usa. ¿Dónde los guarda? ¿Cómo los guarda? ¿Cuáles son las palabras claves que el usuario reconoce en el documento para identificarlo? Entonces, si se fijan, todo apunta que tengo que entender al usuario como tal, a su perfil. Ok, y una vez que yo entiendo su perfil, yo puedo entender de manera mucho más rápida las normativas, cómo afectan a ese perfil. O sea, qué le ayuda y qué le complica la vida en base a la normativa. Y teniendo eso claro, yo ya simplemente le hago y le pongo la capa encima extra que es la de ciberseguridad, en donde yo intento, voy a intentar que esas normativas aplicadas bajo el concepto de ciberseguridad no le impidan al usuario hacer su trabajo. ¿No? Que le garanticen su trabajo y que no le ayudan a que sea más lento o que sea más complejo o que le agregue más pasos. Pero todo eso es una reingeniería, o sea, no es algo que vamos a resolver de la noche a la mañana ni escuchando 20 presentaciones de 20 personas distintas, ¿no? Pero vuelvo a repetir, la parte más interesante de todo es que nos debemos de preguntar a nosotros como gerentes, directores, analistas, CISOs, CIOs y todo esto, preguntarnos si realmente conocemos nuestra infraestructura y entendamos que infraestructura no es el ruteador, el switch, el firewall, el servidor. Infraestructura es la gente que los utiliza también. ¿Ok? Y una vez que yo entendí eso, puedo trabajar sobre lo demás. Vale. Y la segunda pregunta, la última que tenemos allí es con respecto de Forcepoint y el roadmap que tiene hacia el futuro en términos de ciberseguridad, en un futuro cercano porque obviamente todo está cambiando rápidamente. Sí, bueno, aquí un minuto tecnológico es casi nada, ¿no? Se podría decir en ese escenario, las cosas cambian en un mes o en una semana sin nosotros saberlo. Pero bueno, lo que hoy día ve Forcepoint es escenarios muy enfocados a la protección de datos, ¿no? Hay un concepto que se llama data-driven, ¿no? O sea, que es que todos los procesos estén enfocados a la protección de los datos que estamos generando. Garner planteó el concepto, por ejemplo, de DLP como un proceso de ciclo de vida, o sea, ya no es data loss prevention, ahora es data life cycle prevention, ¿no? En muchos escenarios hoy día los datos se ven como entes vivos, son organismos que nacen, que se desarrollan, evolucionan, mutan, cambian, se comparten, interactúan con otros datos y después a la hora de morir permanecen en un entorno histórico, ¿sí? Entonces tienen un ciclo de vida y hoy día lo debemos de ver así, ¿no? Y entender ese ciclo de vida qué implica, por dónde pasa durante su ciclo de vida, ¿no? en cuáles son las manos por las que pasan los procesos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros estamos viendo eso que está sucediendo cada vez más rápido, estamos viendo también que hoy día los datos se vuelven el oro que todo mundo quiere robar, ¿no? Entonces, tenemos que considerar que las protecciones de datos no solamente son para la infraestructura física, son para la infraestructura de nube, son para la infraestructura virtual, son para todo tipo de infraestructuras que hoy día tenemos interacción con, ¿ok? Pueden ser los mismos servidores del data center, pueden ser los repositorios de datos en la nube, puede ser mi casa, puede ser el café, todo eso tenemos que entender qué sucede y qué pasa, que es una realidad. Entonces, entendiendo por dónde se pueden mover los datos y dónde pueden estar teniendo, pues, sus riesgos, nosotros podemos implementar soluciones que nos ayuden a proteger el proceso y al dato mismo, ¿no? No es una herramienta que va a estar fija o que voy a poner como un commodity, es una herramienta que va a estar adaptada al cambio constante del proceso del negocio. Y ahí es donde nosotros estamos viendo que el futuro está, pues, cada vez más enfocado, ¿no? A la protección de los datos sin importar en dónde estén ubicados. Vale. Muchas gracias, Jorge, de verdad, por todo este contexto que nos están dando. Bueno, nos pasamos unos minuticos, pero realmente la conversación ha estado muy, muy buena. Muchas gracias por el tiempo dedicado. Pues, bueno, como parte del equipo de Global Tech, pues, no tengo más que agradecerte, Jorge, agradecer a toda la audiencia. No sé si eventualmente hay alguna palabra adicional de alguna de las personas asistentes, pero, pues, como parte del equipo de Global Tech Security, por favor, ustedes ya nos conocen, siéntanse libres de contactarnos si tienen algún reto, si tienen alguna, algún proyecto, si tienen alguna iniciativa en la cual ustedes necesiten contactarnos. tenemos a Nelly en este momento que creo que ya todos lo conocen, al equipo de gerencia Pedro Muñoz, que aquí también lo tienen, ya lo conocen, así es que me gustaría darte la palabra, Nelly, para que, pues, le des un saludo cordial a tu audiencia. No, pues, agradecerles a todos, de verdad que valoro mucho que hayan dado este tiempo para escuchar a Jorge y, pues, espero que estos casos de usos que él comentó realmente puedan darles una luz de cómo poder proyectarlos en sus empresas. Cuenten con nosotros, estamos ahí para acompañarlos, asesorarlos, guiarlos en todo este proceso que nos está llevando a estar en la nube y, y nada, pues, espero personalmente con cada uno mirar cómo podemos apoyarlos. Eso es, básicamente. Bueno, finalmente, de mi parte, muchas gracias a todos ustedes por la participación. Uy, disculpen, por acá tengo un perro que me está molestando y no, disculpe. Muchas gracias a todos por la participación, por el tiempo, por la dedicación y, pues, lástima que no nos podamos ver físicamente para poder saludarnos, pero bueno, pronto y hay que tener fe que así, que así sea que podamos encontrarnos nuevamente. a Jorge, a Daniela, por parte de Fort Poy, muchas gracias por el acompañamiento y por esta excelente exposición, Jorge. Y no sé quién es Don Pedro, no lo conozco. Es que no es escenario para faltarle el respeto. No, pero todos los datos están guardados en la nube, así que no es más sino ir a buscar y ya sabremos quién es Don Pedro. Eres muy malo. Qué bueno, Jorge, que encontraste otro ejemplo. Vale, Daniela, no sé si quieras dirigirte a la audiencia que tenemos acá, la mayoría son clientes global tech, así que tienes una excelente oportunidad para presentarte y, pues, aquí los tienes. Muchas gracias, Juan, y gracias a todos. Realmente estuve revisando que todos se conectaron permanentemente en la sesión, entonces muy juiciosos todos y de verdad que eso significa el compromiso que tienen con global tech, la confianza que se ha transmitido con los años de la misma forma y en esa misma sintonía nosotros también cada día fortalecimos esa relación de negocios con global tech, les damos nuestro respaldo, esperamos acompañarlos en sus proyectos, en lo que necesiten, tenemos ingenieros que tienen una gran trayectoria en el mercado, en el conocimiento de producto, Jorge nos ha dado un vistazo muy profundo acerca de esas y, bueno, pues, ponemos a disposición de ustedes todas nuestras soluciones para ayudarles a acompañarlos. Vale, muchas gracias Daniela, en este momento pues vamos a dar por finalizada formalmente la reunión, voy a dejarte grabar, muchísimas gracias. gracias.